Y este es el sonido único, imitado, jamás igualado, de American Soul, Soul, Soul Ya nada no es igual, las mujeres vienen y van, todas se enamoran de mí porque las hago sentir Yo nunca más podré olvidar, aquel amor que un día se fue, que sin darme cuenta todo mi corazón le entregué Y este es el sonido único, imitado, jamás igualado, jamás igualado, jamás igualado Y este es el sonido único, imitado, jamás igualado Ya nada no es igual, las mujeres vienen y van, todas se enamoran de mí porque las hago sentir Yo nunca más podré olvidar, aquel amor que un día se fue, que sin darme cuenta todo mi corazón le entregué Vivo recordándote y te amé con gran pasión, yo no lo puedo creer, me ha robado el corazón Vivo recordándote y te amé con gran pasión, yo no lo puedo creer, me ha robado el corazón Y ya nada es igual sin tu querer, porque tuyo es mi corazón, lo juro Vivo recordándote y te amé con gran pasión, yo no lo puedo creer, me ha robado el corazón, yo no lo puedo creer, me ha robado el corazón